La mañana del 12 de abril en el auditorio de la Universidad Modelo se llevó a cabo las cuartas jornadas de autismo. Este evento tuvo como objetivo brindar información y herramientas para trabajar con los familiares o personas cercanas de menores que padezcan este trastorno. La jornada contó con la exposición de los siguientes temas, modelos centrados en la familia, funcionamiento ejecutivo de las personas con autismo, una exposición de arte realizada por niños con rasgos autistas y una mesa panel de familiares que dieron su perspectiva desde diferentes ángulos de la experiencia de vivir con la condición de este trastorno.